Música Nueva serie de vídeos, esta vez nos desplazamos hasta Irlanda y empezamos en Dublín, concretamente aquí estáis viendo en uno de los iconos de la ciudad, Molly Malone. La estatua de Molly Malone representa a una joven pescadera que recorría los muelles de Dublín y si quieres volver a Dublín tendrás que tocar sus pechos como manda la tradición. Irlanda está llena de mitos y leyendas, pero hay algunas que no tienen que ver con los duendes, sino con la gente que bebe. Me refiero a las casas de colores, las puertas de colores que son tan originales en Dublín. Aquí detrás tenemos unas cuantas, están en el barrio georgiano. Dice la leyenda que las mujeres de los que salían a beber por la noche pintaban las puertas de colores para que no se equivocaran de casa y de la casa. Música Música Bueno, pues nuestra primera parada oficial de hoy es el Trinity College. Y además, no sé si es de asión o no, lo parece, muchas películas yo creo. Están haciendo aquí como esto de las hermandades que van recaudando miembros. Y bueno, lo que venimos a ver aquí sobre todo es la biblioteca que hay aquí, que es una biblioteca muy importante con unos 4 millones de libros. Y nos acompaña al día de más. Bueno, nos encontramos en la biblioteca del Trinity College, una de las universidades más famosas del mundo. Y bueno, como veis está todo repleto de libros y sobre todo es silencio. La biblioteca de 1592 ocupa varios edificios y destaca sobre todo por el libro de Kells, escrito por monjes celtas en el siglo XI. Oscar Wilde es sin duda el escritor más famoso de Dublín. De hecho, es famoso por sus críticas punzantes y su sarcasmo. Y una de sus obras más reconocidas es el retrato de Dorian Gray. El Museo Nacional de Irlanda destaca sobre todo por el arte, la cultura y la historia natural que muestra del país. Es un lugar muy recomendable y además debes visitarlo, ya que el precio es muy bueno. Es gratuito. Otra parada imprescindible si estás en Dublín, no para tu vista, sino para tu paladar, es ir a la fábrica de Guinness, la cerveza por excelencia de Tanka. En la fábrica Guinness puedes disfrutar de un recorrido por la historia de esta cervecera, así como de su forma de fabricar la cerveza más famosa de Irlanda y todo lo que la rodea, como los tóneles. El precio es de 15 euros. Bueno, la verdad es que el sitio es un espectáculo de 7 plantas, vamos con la mitad más o menos, y hay de todo. Hemos visto a su momento cosas de publicidad y hay hasta un zir aquí. Vamos a entrar a verlo. Bueno, aquí al final de todo está la gran sorpresa. Un pequeño observatorio que se ve tras la ciudad de Dublín y la bebida. Aquí hay derecho a una consumición. Una Guinness, por supuesto. La Catedral de St. Patrick es la mayor catedral de Irlanda. Es un edificio impresionante tanto por fuera como por dentro. La verdad es que las cristaleras y las banderas, todo lo que la rodea es impresionante. Cuenta la leyenda que se construyó junto a un pozo en el que San Patricio bautizaba a los paganos que se convertían al cristianismo. Los encontramos ahora en Dublín que es como una especie de museo en el que explica los inicios de la ciudad, muy relacionado con los vikingos. Es desde luego en este museo, en Dublínia, donde podrás conocer la historia vikinga de la ciudad, el pasado más medieval de Dublín. Encontrarás recreaciones históricas de momentos del pasado que ocurrieron en esta zona y cómo se fraguó el país. Su precio es de 10 euros. Como podéis ver, se está ya nublando. Estamos en Irlanda, claro. Pero seguimos visitando. Estamos en el ayuntamiento de Dublín y vamos a intentar entrar dentro. ¡Sí, me da! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aunque lleve un café en la mano, en realidad estamos en The Temple Bar, debería llevar una tinta porque estás apropiado. Este barrio es el barrio de Ocio por excelencia y a donde no puedes dejar de venir si estás en Dublín. Bueno, estamos a punto de cruzar el río que divide Dublín en dos, vamos a ver la otra parte, pero antes queríamos que vierais este puente de aquí porque tiene una historia, y la historia no la voy a contar yo porque no me acuerdo. Bueno, yo os digo también de paso el nombre correcto del puente, Halfpenny Bridge, porque cada vez que tenían que pasar los peatones tenían que pagar medio penique, aquí ya sabes, son muy literarios, o sea, el puente, el medio penique. Y además aquí detrás está uno de los puentes más famosos de aquí de la ciudad, porque será, porque la verdad es que no es tan bonito como el otro, pero bueno, es el Millenium Bridge. Cae la noche en Dublín y nosotros nos vamos a dirigir a una cena que tiene dos o muy buena pinta, porque vamos a ver. Las noches del dance. O sea, como bailan, cantan y esto, lo hacen. Bien. Los si estamos a comprar para ser más. Dice para vender, sin tener mucho dinero desde luego. Los siмы e irnos a vender, sin tener mucho dinero que har�ambla. ¡G choses nuestro grupo bien! Los amigoswięтьán, platon priests, los términos que en sus ponen un momento vac Está bien. Vengan. iquitago. ¡Fueja la alc besta ! ¡Fueja! ¡Fueja la alc meaning, ¡Gracias! Bueno, muy recomendable la tanta gente que acabo de ver. Y ahora tenemos que despedir el vídeo porque no nos queda otra que... Así que, seguimos la ruta. ¡Gracias!